Número 6, Erick Espinosa con el 8, estadounidense Ya le vamos a decir quien fue el anotador, a ver si Erick Espinosa, el estadounidense, es el anotador del equipo Sorker Vickson Así es que, conociendo un poquito lo que será este proyecto Martina que ya tiene a Lolo, Lolo que la devuelta sin ver Y que ya recupera el equipo de Sorker Vickson Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video